Bienvenidos a esta edición especial desde la reapertura de la Plaza de Toros, un evento histórico para la ciudad y para el país entero. Bienvenidos a este micro de Colonia Jan Redes. Muy bienvenidos a la reinauguración de la Plaza de Toros del Real de San Cabros. Qué lindo es volver a estar juntos y con el lanzamiento de la temporada para Uruguay, qué lindo que es reencontrarnos. Hoy estamos cumpliendo un viejo sueño, un viejo anhelo de todos los colorienses y diría de todos los uruguayos. Y hoy vivo, sin dudarlo, que habrá también un antes y después, después de la inauguración de esta histórica Plaza de Toros de la Real de San Cabros. Yo recuerdo hace muchos años viniendo acá. Jamás que más fácil era tirarla abajo. Y eso nos deja una enseñanza. Qué importante y qué lindo en la vida que es construir. Muchas gracias. Se consiguió rehabilitar aproximadamente el 40% de la Plaza de Toros del Real de San Cabros y el resto se consolidó como ruina. Es decir, se detuvo el proceso de derrumbe y se mantiene el aspecto original. La estructura envolvente de ladrillos fue completamente recuperada con un material muy similar al usado en 1910. Además, se repuso el techo del Ambulatorio Superior. La Plaza de Toros de Colonia tiene ahora dos ascensores panorámicos, escaleras nuevas, pavimentos nuevos, un ruedo recuperado al milímetro, infraestructura tecnológica para cobertura de internet, sonido e iluminación, además de otros detalles. Quedarán abiertos un restaurante, un museo taurino, una tienda de merchandising con posibilidad de agregar una cafetería y un centro de convenciones. Se transformó en un centro cultural y deportivo y un lugar de encuentro para coloñenses y turistas. Aún la concesión de la explotación comercial del complejo multifuncional Plaza de Toros no ha sido concedida. La verdad que mucha emoción, sobre todo ver a la gente disfrutando, contenta. La verdad que yo estuve hasta las 5 de la tarde hoy en la obra, es la primera vez que entro sin casco. Y de alguna manera encontrar que la gente está tan contenta, que el resultado es este, y que de alguna manera los 24 meses de tanto trabajo, de tantas complejidades valieron la pena, es una gran satisfacción. ¿Te entra o cobras dimensión de lo que ha sido, te entra en la cabeza, ese laburo que has hecho y que has marcado en la historia de la ciudad de Colonia, con este trabajo que has hecho de tantos meses y demás? ¿Te das cuenta de lo que has dejado, el legado que dejás? Mirá, vos sabés que, ¿cómo estás? El, no, en realidad no, o sea, uno hace, esta es mi profesión, yo soy un diplomado en patrimonio cultural, soy arquitecto, soy el director de planeamiento y patrimonio, así que este es mi trabajo. Y uno lo hace, primero porque soy coloniense, vi a este complejo empezar a caerse, lo vi de niño, y cada vez que fui estudiando fui pensando en que esto era posible de recuperar, y de alguna manera yo lo hice por los colonienses, por mí, por mi familia, por mis hijos, no pensando en trascender, eso a veces las cosas se dan y bueno, pero no, yo quería hacer bien mi trabajo, en realidad esa fue mi meta, nunca jamás pasar para nada la historia, yo quiero que la gente lo disfrute, no, 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 no había otra cosa. Y uno siempre se critica, pero en realidad la obra me sorprende gratamente, o sea, es un edificio tan bello, tan emblemático, esta vieja señora con cicatrices, como me gusta decirle, es de una elegancia muy, muy buena ahí, entonces uno interviene en pequeñas cosas, para darle funcionalidad, para transformarlo en un centro cultural, pero a la vez respetando la arquitectura y eso realmente hizo que la magia funcionara, la iluminación, la idea era esa, que fuera como mágico y visitarla de día tiene un encanto y visitarla de noche tiene otro, y eso también es un elemento clave. Es difícil ahora conseguir otro techo después de este, de la Plaza de Toros, ¿tenés algún otro sueño a cumplir o algún objetivo? Yo ya estoy haciendo una cantidad de proyectos distintos, o sea, ya tengo un trabajo hecho de un master plan del frontón, el año que viene ya estoy empezando, voy a trabajar en la avenida Mianovich, en todo ese proyecto de avenida, que era el eje estructurador, estoy haciendo ahora el proyecto de mercado de los artesanos en el Galpón de Afe, es otro monumento histórico, de hace poco estamos terminando dos museos, museo indígena, que lo transformamos en la museología del siglo XXI, un nuevo museo de las telecomunicaciones, hay muchos desafíos, mucho trabajo interesante y bueno, espero que la gente quede tan contenta como esto con esas obras. Yo creo que es un sueño y una vez me preguntaron, ¿qué es lo que soñaba en el museo? Yo seguir soñando, y así que bueno, esto es algo muy importante, pero hay muchos lugares también que están en una situación similar de Colonia, y bueno, en general eso, seguir generando cosas para Colonia, si bien no soy coloniense, pero sabés que soy parte de Colonia, uno también se involucra, es importante, y bueno, empezar a revelar esos secretos que alguien tiene que ir por ellos. Hoy cuando se reinaure la plaza van a sonar los acordes del Paso Doble La Giralda, de Eduardo López Jorrán. Eso es parte de la investigación en la Colonia, investigando en el archivo, donde se decía que el día de la corrida inaugural se escuchó ese Paso Doble Taurino, que es una obra de arte. Bueno, ahí va a estar presente. Si no fueran por esos datos, y si alguien no los tomara y no los incluyera, se perdería. Siempre cuando veo la puerta del patio de cuadrilla, digo que ahí salió Bombita Torres, que era el Messi del momento. 12 toreros españoles, 32 corridas, la primera que es el 1910, el 9 de enero, y la última, el 11 de febrero de 1912, o sea, las tres temporadas taurinas, 182 toros que ingresan al ruedo, de los cuales se corren 161, todos españoles, 23 ganaderías españoles, y los mejores toros del mundo, como eran los Miuras, que estuvieron presentes en el Real. La aviación, el Cantaño, la primera vez que se ve un avión acá en Colonia, que cruza el Río de la Plata, y eso genera esa expectativa que en el mundo era venir al Real de San Carlos. Los porteños venían en cantidades, bueno, recordemos que son 8.000 personas en el afuero de la plaza, y el día de la corrida inaugural se agregaron 2.000 sillas más, porque se llenó de gente, y era lo que genera, y es lo que genera ahora, tiene una atracción magnetismo en la Plaza de Toros, que vos lo ves en la gente, todo el mundo quiere venir, ver, estar. Bueno, yo creo que eso es lo disfrutable también. Fuiste punto de consulta de la producción para armar el espectáculo y demás detalles, ¿no? ¿En qué puntos te consultaron? Porque me imagino que te deben haber tenido con cada consulta ahí al pie del cañón. Claro, en la parte, es por los datos históricos que van al desarrollo de lo que va a ser la presentación. Esos duendes que cuentan la historia, cuentan, pero van a decir nombres, van a nombrar los 12 toreros. A mí me encanta eso, porque otra vez vuelven a resonar sus nombres. Toreros que, cuando se fueron de Colonia, como el caso de Abbardito, que fue el último que toreó en Colonia, en una navidad tiene un pleito con un vecino y le disparan y pierde un ojo. Y termina, muere pobre. Bueno, hoy su nombre va a resonar en la Plaza de Toros, la de San Carlos. Bueno, más allá del de Bombita y todo, los que conocemos, pero es así. Y asesorando en la parte histórica, y bueno, colaborando. A mí me gusta estar, yo lo hago, obviamente, honorario, porque me gusta el tema. Ayer de mañana estuve ayudando a los muchachos del museo para armar la muestra del museo, y en la noche vine a ver el ensayo. Hoy de mañana me reuní por el tema de coordinar algunos detalles para esta noche. Y bueno, es una pasión, y uno se involucra, es parte de eso. Y me dan el lugar también que yo lo agradezco. Hasta aquí esta cobertura especial de Colonia Janreves desde la reapertura oficial de Plaza de Toros. Que tengan una excelente jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!